Música Esta mazo frico amomiru, ya na bujave ima pendeje Se pico a seba, llora seminte seba, ya es por la meta a mi ye Música Apeaza tan saño mi ye, ya pila pamana y ustoyete Dijito y pupe o guaje diciembre, si na cua, se mambo calla por tu Pupe ambo ye, guane, goto y pesele, si na cua, se bañan en ba este Y ante a ja, un pepe seabe, una bebo ale y se tabe ayer Música Oime paus a se, se jasero, por que no muere y sube aine Navidaño no do peina o guaje, o es a se te va o peine en ba Música Oime paus a se, se jasero, por que no muere y sube aine Ola y pesele, si na cua, na o guaje, no o guaje, si na cua, se ba o guaje Añan en ba este Música 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 Música